De nuevo con todos ustedes, se me ha olvidado antes decir que mi nombre es María Rosa Alcalá, de Alcalá de Guadaira, y para todos vosotros, con todo mi corazón y todo mi cariño, aquella Carmen. Cuando Carmen quedó quieta, a las claritas del alba, y se hizo mar por su cuerpo, moreno de pura raza, Barcelona. Barcelona, dando gritos, mandó doblar su campana, y se quedó sin aliento, el compás de las hermanas. En aquel momento mismo, se apagó el sol de la sombra. Carmen, gitana, nacía de un sarmiento y un corazón. Carmen, era tu madre, extendía la cola del padorrea. Cuando basaste la radio, y tu llama se apagó, ya no cantó la sombra, ya ni la guitarra tembló. Carmen, 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 Carmen. ¡Noradía! Bella, כל María, Karen, Carmen. ¡Noradía! Águil here Muy. Águil en breaka, estamos de Águil siempre y a tu guía mayores un corazón. dates, poqueta y sure, aumentó la luz... points de la luz... En Sevilla, en Sevilla los estrellas, con su cristal blanco verde, en los tablas comentaba ¿Por qué esa carne no vuelve? La malena, la malena, la basura, la niña rompió sus peines Y Juan a la macarrona se envió de un aceite, la giralda está sin brazos Y la alambra sí, sí, merece Carme, gitana, monuna, mi erfad y de allí Carme, era tu bada, una luna, de nardo en el alba y sí Cuando pasaste la radio y tu llama se apagó Ya no cantó la su magia, ni la guitarra tembló Carme, carme, carme Carme, carme Se murió, carme, carme Carme, carme, carme Y el mundo es un terreno Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias.